y como rayos le hacen entonces para dormirse nada más 20 minutos es un superpoder minutos 11 minutos dormirme entonces según yo nada más la mitad de tu siesta es como tu cuerpo diciendo hay es hora de mimir y ya sabes que es no relax es un tonto el tonto soy yo por darme con la flecha del navegador antes de que iniciamos los temas podría contarles una historia por ya en el show bienvenidos a un seno show más como cada lunes como siempre nosotros somos david en esto que es vámonos porque este hoy es lunes de siestas amigos ustedes comentamos aquí cómo le hacen para lidiar con el tema de las siestas no les gusta sabes que está está súper bien cuando después de comer te echas un asiento porque en el trabajo este yo me acuerdo que en el trabajo me daba sueño después de comer siempre y luego tenías que ver ese maldito render y era como de podría echarme una siestecita y más ahorita con la lluviecita el frío en mi cama ahorita hay como cuatro cobijas entonces cuando te las hechas sientes como te crujen los huesos bueno eso fue todo por hoy no comentar suscribirse darle like que compartirlas yo me voy o si no mentarios de la vez pasada ya se hace un show de hora y media ahí los dejo ustedes y me voy a mí ahora después moderno y grábate durmiendo hoy estaría chidísimo un día de estos de que me quiero tomar un ceno show libre les dejó los pongo a grabar y yo me voy a ser y es como te despertó a o sea no dormir te vas a ir a ver si bien o sea no me puedo ir tan lejos como como quisiera pero ahí les dejo los dejo grabando a pero ya mario tenía una historia no sobre cómo microsoft compró activision no es mi historia mi historia es que el otro día el otro día este mi novia se se le acabaron las pilas de su de la llave de su carro entonces ya sabes dije voy sabes me lanzo te ayudo compro las la pila y te la llevo pero para esto pues mario del pasado dijo para qué cargo mi celular si es domingo no voy a salir no hay necesidad de cargarlo en la noche 20% la ley de morphe y entonces ya que así fue tú que agarré mi celular vi que tenía 20% dije bueno me lanzo no la ayuda y vi la pila la vi o sea no solamente la vi la vi a los ojos a la pila de sólo es llevarle la pila llevar la pilita dejó la tele prendida el arroz haciéndose no necesito llevar mi batería de la ropa en la lavadora pues que le llevo todo y en eso este pues que no que no serán más problemas desde el carro entonces no sólo era y me quedé ahí no pero aparte la osaría de que estoy jugando porque como vuelo que llegaba ya y lo sé porque a mí me ha pasado yo estaba en esos entonces ya llegamos y deciden ah pues es que hay que checar que tiene el carro porque no sé qué y yo tengo 8% de pela corte así buscando un vídeo que decía la solución para poder salvar su carro es entonces por por 20 minutos a lo que llegaba su papá este me sentí como la persona más inútil del mundo porque los teléfonos han vuelto demasiado codependientes y entonces me dijo yo no sé es que yo tenía mucha hambre y tenía muchos planes que ir a comer ya absolutamente hambre que quieres y me manda a un restaurante me lo muestra en google maps con la poca batería que ella también tenía me muestra dice no pues tienes que llegar aquí ok doy vuelta acá y después para allá nueve minutos wey que puede mal usar mario por accidente no se dio cuenta de en qué calle tenía que dar vuelta verga wey que horror todas estas horas jugando tirso y no sirvió para nada después yo creí que sí me fui corriendo y me fui todo derecho wey todo derecho y viendo hacia la izquierda para encontrar este maldito restaurante yo creo que no lo encuentro no lo encuentro y había pasado por muchas calles y me dije oh no creo que estoy perdido ahí es cuando mario aceptó que estaba perdido y ya hasta que una una amable persona lo vio llorando en el piso le dije le dije oye no sabes dónde queda estarlo salando y dice ah no pero sacó su celular ah mira era en la calle de tonalá wey como cuatro cuadras hasta allá wey hijo de puta charla oh comenten déjanos aquí también qué tanto su teléfono es necesario en sus vidas y cómo los ha abandonado una anécdota estaría bonito sí 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 por favor porque no no puedo creerlo veinte una hora una hora sin celular para mí fue como de dios cómo es sobrevivido hasta este punto yo yo sé que para mí mi alegría se va a acabar en este más pronto que tarde pero mi teléfono marca xiaomi patrocinano trae un cargador de carga turbo rápida entonces de que digo hijo le traigo 10 10 por ciento de pila y en media hora empieza el día de la comunidad lo conectas y en media hora ya está al cín dice papu vámonos a jugar y todo el día con pokemon go con maps con y este esas baterías según yo este se mueren pronto entonces pero todavía me hace feliz ok ok sí pero yo creo que el verdadero tema no es ah no es que tanto somos nuestros él como güey hasta qué punto la su seguridad de personal de mario depende no o sea todo el objetivo de ir a ayudar a su novia era para apoyarla no para llegar y ah ya no tengo pero adivina qué agarré seis este pero por fin atraté a mis santos de galar mira está bien horrible se me escapó otra vez no lo puedes ver porque se apagó chale y luego ya había llegado su papá ya le había ayudado con el carro y ella dijo ah pues igual paso por él pero a dónde cómo me comunico para saber dónde chica es que también esto los nuestros amigos los centenials que nos ven saludos este nadie pero antes quedarse de ver con alguien más o menos cuando teníamos como unos 15 años era un compromiso del de ley era llamarse por teléfono o mandarse mensajes de texto y es como nos vemos el fin de semana a la una abajo del reloj en el metro tal y tenías que estar a esa hora en ese lugar porque no había forma de por dónde vas o sea en los meses cobraba se cobraban entonces y regularmente no teníamos algo entonces eso que eso que decías que iba a pasar tenía que pasar optimista de hablar de sms sino de tu tarjeta todito card para hablar de los teléfonos no es todito pero habían varias wey yo me acuerdo que cuando empecé a tener citas que si fue como de cuando tienes que aprender a la mala como todo ese pedo de javier a los cuatro años la etiqueta y todo eso no pero llegó con la secundaria hoy casi llegué y dije oye con una chica fue como las primeras citas que organicé yo viviendo en era forán era del estado de méxico de esos que mis citas tienen que ser en el centro de la ciudad de méxico o vernos en un fin en linda vista no sé en un pedo así un lugar que quedara medio sí me acuerdo que una vez dije a te veo en el metro larra en sí creo que sí para te ve en metro a 18 de marzo ahí nos vemos en la salida y don pendejo no sabe que había más de una salida del metro entonces sí me acuerdo que mi primera cita que tuve que yo que organizar fue como el clásico de no mames la morra no se presentó yo a qué mal pedo y así yo le andaba marco y marco y no dije no si me dejaron plantado ni pedo así pasa y ya me fui y en cuanto salgo metro me llega un pinche mensaje de la morra de dónde estás güey qué pedo porque me de así es de mamás te siguió de no es qué pedo no no es la que la morra estuvo la hora y media que les estamos esperando en las 12 entradas ahí separadas por chines y ahora si nos amamos yo antes no sabía lo que significaba te veo abajo del reloj es que además para los centenials en el metro de la ciudad de méxico hay relojes pero que no son relojes creo que era la primera vez que yo me bajaba a esa cosa esa cosa no 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 si yo sí tomaba el metro pero jamás hacía tratos y jamás había escuchado la frase te veo abajo del reloj mario descubriendo el voilá de los suburban si no mames mi primera venta de mercado libre era cuando te veo en cuatro caminos debajo del reloj en el metro y los más debajo del reloj bueno yo lo tomé muy literal entonces salí de cuatro caminos y estaba buscando literalmente el gran reloj de cuatro caminos el famoso en pokémon go estaba buscando la poca para de el gran reloj de cuatro caminos para ser juntos todavía no existía poco mongo era 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 este ingres 2008 todavía no existía pero si era como de cuál es el reloj de qué se refiere con el pinche reloj no es que también la tecnología digo ahí también retomando un poco el tema del auto que feo cuando la tecnología nos abandona no en a nivel auto a nivel coche a niveles te puse un mapa no hoy incluso hasta cuando sales esté a cualquier lado pues ya pones tu google maps primero no ya como por la mejor instinto a algún lugar tipo web para ver mi agua yo ya no es por mal pedo pero yo que ya estoy empezando a ver las miles de manejar en una ciudad en cuero cabrón de él es manejarnos de mieles en méxico si eres un jugador de pokemon go porque javi ha hecho las dos cosas no le ha salido bien pero ya no he chocado pero este no porque ahora gracias a mi pokemon go plus ya voy así nada más está hablando de agua pero luego ya no sabes cuándo hizo el cambio y cuando atrapó un pinche de cubón no pero si está yo por ejemplo yo no puedo manejar así sin a menos que ya me sepa muy bien la ruta es como de ley a ver déjame ver dónde está cuánto me hago por qué pin por qué pin de caseta no porque porque pinche es que es que nos trabamos tantito perdón a mí ahorita de repente me llegaron así como todos en bolas ándale ándale así me pasó a boca sí porque me quedé en porque pin y algo de las casetas porque pinche caseta sí porque pronto decide que la mejor ruta para llegar al parque hundido implica 50 pesos de casetas meterme por el periferio por el circuito exterior cuánto cuánto en modo gratis tres horas tres horas opción que le puedes apagar las casetas al google más o si no ya sea pero por eso si se lo pongo en automático porque ya me ha pasado que nada más pongo a llevar acá y me lleva por la ruta más cara o por la ruta más culera entonces por si es como de empiezas a agarrar como tus hábitos de a ver por dónde me va a llevar y todo eso a veces confiamos tanto en nuestra en recordar a dónde vamos bueno a mí me pasó esto que estaba con mi novia y la cosa de ah pues vamos a tocarse ya íbamos para acá y en eso le digo oye pongo google maps y le digo ah no yo ya sé llegar ah muy bueno y en eso de pronto empiezo a ver y esco de este y sabes cuando todo viene en casa no quieres cuestionar sus decisiones pero de pronto esco de es que creo que no este no es el camino y dice ay yo ya iba a mi casa no va así me ha pasado como me llamaban a la escuela también no pues es que hubieras dicho oye este no traje mi pillanda me perdonas me entrando en medio dejé a mi osito sonic podemos pasar por él ajá 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 su osito sonic ajá está allá ajá ajá que bello yo cuando empezaba con mis entrevistas de trabajo que todavía no era popular traer smartphone con datos ilimitados y esas cosas ajá como lucía el lugar ya me iba armado con mi super hojita de todo modo nunca me sale esto una vez me de mis primeras intentos de trabajar fui a dar a santa fe a este a una editorial no quedé amigos ellos se lo perdieron este y no mames llovió iba yo lleva yo en trajecito de pingüino casi casi este me bajé del camión porque no hay forma de llegar a santa fe si no es en camión y era como de a dónde está el edificio tal y había un señor amargado fuck you señor amargado de la que nena sé y yo ok gracias luego voy para abajo y me dicen el edificio tal híjole no es para allá voy para allá y ya había caminado un rato y no era oye disculpe el edificio tal no que para el otro lado y vámonos de regreso llegué tarde a esa entrevista chale estaba perdido en otro universo ahí estuvimos yo le tomaba yo ponía el google maps o lo que sea en mi compu y le tomaba una foto con mi samsung s5 amigo ah no no era s5 era samsung no el sony ericsson y le tomaba foto el celular de la chaviza el sony ericsson con bocina si y ahí va que sólo le cabían topa le cabían 10 canciones uff mames 10 rolas las mejores 10 rolas de mi vida era como en juego de meet your mother cuando se van en el coche que nomás toca una canción se han de estar preguntando también ajá que perdón no no sí sí gorras creo que oí su su bonita voz ahora sí no me hable yo ah no bueno este se han de estar preguntando a nuestros senovidentes de qué carajos hago aquí dónde están mis videojuegos no hay esta semana no hubo noticias no así que todo todo va a ser de cuatro viejos quejándose de la vida de adultos no hubo noticias si hay avances de proyectil ah mira ahí está ahí está qué es proyectil así como hace rato le cayeron todos los mensajes a gorras de que se nos trabó las compus ahorita va a vomitar todo lo que se le ha ido traspapelando desde hace tres shows nada más me acuerdo o sea nada más proyectil es el fighting de league of legends se anunció desde el 219 pero apenas esta semana tuvo avances y está llevando lo que es el control bueno no el control pero la mecánica del tag team a ser realmente tag team a los el ball system es dos contra dos hay que cada quien usa uno la control la segunda la local se ve chido se entiende pero queda la duda de cómo va a ser en online o sea si en online también va a llevar la misma mecánica de dos y dos es un poquito lo que traía multiversos ok pero obviamente no es con el formato es más de multiversos es un formato un poco más tradicional scroller fighting regular futsy aparentemente es que eso está bien pero si me he fijado futsy es patoso no pues de que te vas muy bien el spacing a mí lo que me llama la atención es que siento que el género si es súper patoso pateal pateal ahorita ahorita que ya desencarné tirso de mi nintendo switch voy a ya me dieron ganas de entrarle al street pero me dieron ganas del play 5 nada más ganas no le estoy anunciando nada o a lo mejor y si se los presumo enero cuando tienes dinero no diré nada pero habrá señales si quiero jugar y street la campaña yo a mí se me gustaría entrar a la campaña que va la mía va 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 si eh si si no lo juega ajá eso en vez de jugar mario 64 por ns he visto jugar muchas veces ya lo acabé ya lo acabé en una vamos a jugar este como se llama azul celeste celeste azul celeste al que le cueste si ahí tengo metroid y celeste atorados en el en el culo ajá wow cabrón pero todavía me duele dejar de jugar tirso tengo ahorita estoy en periodo de duelo lo acabaste al 100 no al 50 y cacho porque cuando lo acabas la primera vez ya te sale un porcentaje de cuánto llevas y llevo un 50 y algo ¿es del mapa? en el mapa sale el porcentaje pero no es de lo que llevas descubierto del mapa como en el no por enredo enredo ese porcentaje era el porcentaje del juego el porcentaje el porcentaje dice mario oh llevo 12 ya que lo acabaste no subimos como 60 o algo así ya me falta solo la zona sur y la zona de los gerudos de coros no mames estás demente es que sí definitivamente mario tiene un gira al tiempo no hay no hay otra explicación si estás no hay tiempo en esta vida para si estás algo como los delfines probablemente sí y tú David ya que ya acabaste el tiro el sopequino este ¿qué tal? ¿cómo te sentiste? te digo que ahorita estoy en un periodo de duelo te acostumbras mucho a levantarte y ver su carita al amanecer quiero en un futuro a lo mejor no es muy lejano hacer un show dedicado a Tirso porque creo que sí tengo muchas cosas que vomitar y Abby ya se confirmó amigos Abby va a estar en ese show pero a ver en qué momento lo colocamos para yo recuerdo que cuando acabé Tirso este también fue como tuve un momento así triste y fue tan emocionante el final que corría a buscar el tema de Tirso Tequilo y lo estuve lo estuve escuchando así por horas está increíble y pues yo más bien yo fui diferente porque para mí acabé la historia y me sentí un poco más tranquilo y ahora es como de ah pues puedo investigar ya todo se sentí una ofrección social tengo que tengo que hacer las cosas entonces ya voy con mis santuares y mis coros yo yo como Mario yo pero me atasqué con todos los videos que tenía pineados de dónde entra Tirso en la cronología curiosidades que no sabías de Tirso de Kingdom cómo construir el arma definitiva el video de daño que obviamente iba a tener spoilers pues ya lo pude ver a calzón quitado vayan a verlo pero después del show y todo todo bien muy bien ok pues yo todavía tengo ese problema yo como la manera en la que yo consumo ciertos tipos de videojuegos es como muy este oscilatoria menos con menos con Smash me pasó que estaba yo y vienen todavía estaba llorando yo con Tirso y de repente Javi se conecta a jugar a Smash es que mira la cosa con Smash y con Pokémon Go es que son juegos que me dan mi serotonina en putiza llego así es como de necesito emoción ahorita porque ponerme a jugar una sesión de Breath of the Wild no es algo que va a acabar en 10 minutos es algo que va a tomar una, dos horas tres horas y ya es la una de la mañana y digo ah no mames entonces aunque es algo pendejo porque de todas maneras me conecto a Smash digo van a ser tres peleas y termina siendo una hora de juego pero siento que es porque es ese pedo de que la recompensa de la pelea dura 7 minutos y gané perdí lo que sea pero ya ahí está entonces siento que es por eso que regreso más a ese tipo de juegos que son más de rápida recompensa pero por ejemplo a mí lo que me pasó con Xenoblade me pasa con con Bredo y me está pasando con Tirso es que hay momentos donde me envicio bien cabrón y los otros donde le bajo y luego ya me envicio bien cabrón y luego le bajo porque por ejemplo ahorita me dediqué como a desbloquear todo el sur del mapa de podemos llamarlo el nivel medio y ahorita es como de ok ahora voy a avanzar un poquito a la historia y acabando eso de la historia voy a hacer todo lo de abajo todo lo de arriba entonces como que hay tanto que hacer que si lo tengo que hacer como por periodos es por eso que yo voy un poquito más espaciado pero no sé o sea me choca porque como que en este momento no sé esta semana como que no tuve ganas de agarrar el juego y jugar Zelda pero en cuanto lo agarro es como de no mames esta bien vergas entonces no sé estoy dando emocionado para acabarlo pero siento que es una tarea demasiado grande ahorita están echando están teniendo una conversación y una peda al mismo tiempo Tirso con este Elden Ring si wey a mi me dijo lo mismo que era su juego favorito y me mando a la verga porque era el juego del año wey ni siquiera lo es wey ni siquiera y como a los las tres horas me dejó te viste mira la cosa aquí es de que no creo también porque la cosa es que con juegos que te demandan tanto tiempo de ti o sea te demandan unas 80 horas de que nada más para completarlos wey y decir no es que pues simplemente puedo jugar un juego y decir esta experiencia me parece completa siento que este es un juego que si me aporta mucho pero simplemente en mi vida diaria no encuentro como los tiempos para poder este dedicarse a todo eso y no es que mi nivel de disfrute del juego sea menor o mayor de los demás aún así por ejemplo yo si acabé y platiné por completo God of War y en comparación por ejemplo con Elden Ring que pues sí la verdad es que de momento lo tengo pausado y aún así sostengo que Elden Ring sigue siendo un mejor juego que God of War Ragnarok aunque God of War Ragnarok me absorbió y lo terminé en puticia pero siento que aporta más el Elden Ring que God of War entonces nada más pues ese es el caso de cada quien consume ahora así que el producto como uno quiere como quiere no les crean amigos están mintiendo cosas de disonancia ludonarrativa y quién sabe qué no ahora en este caso no hay no hay disonancia ludonarrativa cómo no a ver explícame Martín porque no los acabes esa disonancia ludonarrativa no obviamente obviamente soy un juego güey que acaso eres estúpido estúpido tú por creerlo por creerlo se están peleando esto es como el capítulo de la mosca de Breaking Bad y ya pasó una por aquí pero bueno aprovechando nada más que ya dropeamos otra vez el tema de que empezó Martín hablando del proyecto L vamos a hablar del proyecto L sí David espera Tears of the Kingdom yo he sido gravemente criticado ya tenía ya tenía ya tenían muchos días que no mencionamos Tears por lo menos dos shows es lo mismo o sea lo que es Pokémon Go todo lo de Pokémon Tears of the Kingdom y Microsoft son los venenos de Xenomeno y de wey aparecen en todos los episodios en algún momento pero por ejemplo yo le quería preguntar a Martín bueno también David son ganas entusiasas en los juegos de peleas ¿no han sentido que el género como que ah bueno ahí está travestir y brilla wey y brilla hubiera seguido hablando ya no me ponía mi cuaderno y ya no era para que se quedaran callados la disonancia ludo narrativa que estás teniendo este no pero no sienten que el género ha tenido como mucho problema para renovarse en el sentido de que casi ninguna nueva IP ha tenido un impacto realmente profundo en el género pues si o sea porque por ejemplo el concepto que me está platicando Martín siento que si soy chido o sea un tag team genuino donde hay cuatro jugadores físicos y si se están pasando la batuta y todo eso se oye bastante interesante pero me preocupa porque por ejemplo el año pasado también salió este juego que la verdad yo no lo jugué pero si escuché que era que estaba bastante bueno que era el de D&F D&F Duel todavía sigue fuerte de hecho tuvo un update la semana pasada o el mes o lo que va del mes tuvo DLC sí o sea pero si está teniendo o sea suena suena lindo la idea de que todos jueguen fightings pero el juego es de nicho o sea a la larga te acostumbras este pero el fighting es un juego que exige mucho sí exige mucho al jugador para que aprenda timings aprenda el espacio o aprenda está este concepto que se me hace muy bonito que es el know your buttons ¿no? el de conozco tus botones que hace que en que frame entre que cosa entonces realmente aunque quieras jugarlo casualmente te exige mucho para que tengas una experiencia asequible de que no te estén cogiendo cada que entras al hub online y que la experiencia ajá perdón un ejemplo no un ejemplo muy claro es Schoolgirls ajá muy bonito con ahorita tiene una este ¿cómo se dice? controversia igual y la traigo a la mesa porque a mí lo personal se me hace absurdo lo que están queriendo hacer este porque es revisionismo ¿no? es revisionismo histórico prácticamente o sea no tiene ni que ver con el juego pero en cuanto al juego este es una munga entrar al online que no te dejan mover o sea el meta está súper definido ya ¿no? entonces la gente y aparte el juego se basa mucho en cancels y en en cancels más que nada entonces si tienes un muy buen timing para hacer todos los cancels haces un pinche combo de cero a muerte que es una unidad en un juego de fighting ¿no? perfecto y sabes que yo creo que el concepto que traes que bueno que dijiste el de no your buttons no sé cómo se tú eres el policía de la gramática ¿cómo se llama? no your buttons no sé nada más es cuando te quiero joder y ahorita no tengo es broma este no la cosa este por ejemplo la cosa de no your buttons yo creo que eso también trae your buttons tus culos yo creo que también hay mucho de eso de por qué tal vez los juegos que sí siguen como que sí siguen teniendo como más impacto en el género son las secuelas o sea más allá de ya el vicio clásico de todo el medio del videojuego de clasiculización yo creo que la cosa es que por ejemplo si eres un jugador profesional de Street Fighter pues en realidad te quedas muchos se quedan en el juego y entonces más bien están esperando que salga la nueva entrega porque básicamente es cambiar un poco de cosas al meta en la manera en la que juegas pero al final sigue siendo el mismo juego y no todos pueden ser como Sonic Fox que ese güey puede moverse de juego así estoy jugando ahorita Schoolgirls y luego me meto y también estoy en los finalistas soy finalista de Fighters o sea no la verdad es que muy pocos pueden estarse moviendo ahí tenemos que Leffen que era pro player de Millie se metió a Fighters y también medio le fue bien pero eso son más las excepciones fíjate la verdad no conozco desconozco el único fulano que sé que juega mucho firing es Maximiliano y ese güey me ve muy muy denso pero sí en total desconocimiento que que quieren hablar de ti eso ya los aburrimos no 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 estoy esperando a donde voy a meter yo lo que todavía traigo aquí creo que es mucho más fácil moverte entre fightings clásicos ajá quizás nada más es cosa de agarrarle el ritmo que cambiar de smash o sea creo que tú lo estás viendo mucho de cambiar de smash a un juego de fighting regular ah bueno o sea puse el ejemplo de Leffen pero por ejemplo Sonic Fox que es el que se mueve más entre Sonic Fox hay un vato que se llama Sonic Fox es que contexto hijo no manches de hecho es que el vato es parte de la controversia de Skullgirls no bueno a nadie le cayó bien que lo metieran porque sale como NPC en el fondo en algunos escenarios es que es furro por eso la gente no desconozco máximo medio respeto a Sonic Fox pero creo que también es un pequeño hijo de entonces la gente por eso como que no aceptó muy bien su entrada no sé cómo sea no lo conozco creo que es fácil moverse fácil entre comillas pero digo el ejemplo más claro es cambiar de un Street un Tekken que es muy lento o más despacios a un Guilty Gear que es un pinche juego velocísimo claro a un Skullgirls pero entonces ahí sí match yo creo que duran dos minutos máximo de pro players entonces creo que si es como fácil fácil moverse entre eso porque la base de los juegos de pelea es la misma para todos no hay como no hay esa necesidad de quiero que me innoven igual estoy esperando lo nuevo un poquito sí porque regresando y ahí ya aventándome de panza a las vías para que me atropellen Javi que preguntaba sobre la masividad o del éxito o de que incluso la innovación en juegos de peleas pues como dijo Gorra sí son juegos de nicho y pues hoy en día volverte bueno en un género pues sí es dedicarle tiempo y los juegos de peleas nunca han sido populares por ser necesariamente interesantes de un jugador por eso desde que llegó el online pues fue como el paraíso para los juegos de peleas medir tela con otros amigos este bueno con otras personas en cualquier momento y no esperarte a salir a las maquinitas yo creo que la época de oro casual de los juegos de pelea se acabó con la época de las maquinitas de los arcades que pues te si podías por 50 centavos ir por las tortillas y este medir tela con los de la con los de la colonia o en un juego de peleas y y ahí entrenando ¿no? y este porque regularmente yo hasta la fecha de que alguien se compre un juego de peleas por lo menos del street 4 para atrás era para cuando te iban a ver los amigos jugarlo se iban los amigos y ya te ponías a jugar a otra cosa o sea también este smash ahí es donde revolucionó un poquito porque tenía como sus estos achievements de no pues juega tantas veces te tienes retos de vence a donkey kong que a bowser este con donkey kong kong bowser con un personaje chiquitito y este y eso mantenía que le interese en esos juegos o sea volvió party el tema del fighting y pues muchos de peleas pues a lo mejor se están yendo un poquito por ese lado ahorita este street con el tema de que está en la forma de juega lo fácil ven y diviértete y este pero si yo no creo que sea incluso un género descuidado o este o en decadencia yo creo que yo creo que hay mucha gente interesada si es un nicho pero es un nicho grande o sea si quisieran que no fuera un nicho tendrían que irse por el lado como de tratar de complacer a todos y pues yo creo que al momento de que se volviera muy casual pues ahí yo creo que si se estarían metiendo la pata o sea lo intentaron con street 5 y no les fue tan chido ok si o sea volverse como más este de la banda y meterle cosas como las microtransacciones y esos pedos y como que no la gente no le hizo gracia pues que también fue de una época o sea no tanto en el game en el game sino que como presentaban su juego pero siento que la cosa con street fighter 5 es que también llegó en una época de cambios en cómo se movía la industria porque las primeras llegadas del dlc o sea tenemos eventos como cuando prohibieron bueno battlefront 2 completamente destruido por el nivel de loot boxes que traían hasta se querían prohibir pero ahorita todo eso básicamente es la norma aunque digamos que está un poquito más controlado pero ya hay juegos que se van a hacer por completo lo que pasa desapareció si o sea pero por eso a eso me refiero o sea eran como de la manera como te las presentaban porque o sea cuál fue la gran queja votaron a tiendas a tiendas y a pasos de batalla si si o sea es que nada más cambiaron o como te los presentaban en qué tipo de juegos salían o sea lo que si era una mamada y que hasta ahora se ha mantenido como la regla es que te quieran vender un juego por precio completo y dentro del juego resulta que ah si es que aparte hay loot boxes en el juego entonces ahorita que es lo que hicieron mutaron a esta opción de ah existe el juego free to play y en el free to play te podemos meter todas las loot boxes y las loot boxes traseros salvados y las vas y las vas consumiendo y la gente super feliz y hay muchas maneras de cómo se presentan esas loot boxes pero pues si o sea está complicado o sea también bueno mi punto era justamente de que la cosa es que en esa época pues muchas decisiones de que las compañías experimentaban como hasta dónde podían llevar esas cosas es cuando pasaron como todos esos errores de street fighter yo siento que eso es de las cosas que más le afectaron a ese juego en específico ahora habrá que ver cuánto falta para que llegue proyectel a la humanidad porque esa es una promesa como este año como pokemon este cómo se va a ver que ya nadie menciona pokemon slips no había otro pokemon unite pokemon pokemon fits pokemon pokemon había una madre de pokemon creo que si era el sleep que tenían dormido de mucho tiempo y revivieron a lo mejor así si si pero ahora ya existe como metroid como metroid prime 4 pues hay muchos juegos que ya tienen como toda esa onda el que actualizo mucho para ver si ya dijeron algo es de stellar blade stellar blade wow ¿eso de qué es o qué? es projective ah ya eso se llama ahora el juego de bayoneta anirautómata coreano es un estudio coreano el que lo está haciendo también eso es como el factor pero también los updates están el último de septiembre del año pasado ok ¿y cuál corea es? la corea super shy y kpop y todo eso pero de projective la beta viene ya creo que el próximo mes de la parte barbie de corea ajá de barbie de la parte barbie o penheimer la política coreana lo hizo caminó para que barbie barbie hubiera correr solo digo pues si no la verdad es que de hecho si he visto porque ya lleva mucho rato de que en todos los state of play aparece como projective y es como mames que bien verga no bueno si pero en el pasado este año brilló por su ausencia creo que el último update es del segundo trailer del año pasado en septiembre pero entonces existe alguna noticia de que si vaya a salir idea es que ese es el problema luego de esos estudios que insisto es que ellos aparecen no sé cuál es esa obsesión por anunciarse cuando apenas están como les dieron autorización de que empezaran a chambear te digo por qué hay esa necesidad de anunciarse ah por los inversores el público los medios que tienen que hablar de ello para generar el hype o sea por ejemplo a mí me generó mucho hype porque en el segundo trailer salió una una waifu una chica cuando se pone como su casco se le ve a calavera no mames eso eso lo voy a comprar en cuanto salga ya vio su figura se llama la proyective ¿saben que no genera nada de hype? ¿qué? Nickelodeon Smash Brothers 2 ¿es el que decías? o sea ¿qué? no ya o sea como que no entendieron y aparentemente va a haber una secuela de ¿sí? no 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 personaje que a ver sabemos de memes y es calamardo el primer personaje anunciado de esta secuela que se ve exactamente igual a la primera ¿secuela de qué perdón? del de Nickelodeon en Bronson ¿neta? sí va a salir ¿por? usted no aprende ¿verdad? creo que sale este año aparte o sea ¿qué pedo? el juego ya lo andaban regalando ¿no? Dr. Vaxchef se hypeó con esa cosa Javi se hypeó con esa cosa toda la comunidad de Smash se hypeó la comunidad de Smash lo jugó y a la siguiente semana lo olvidó ¿no? como todo de Smash ¿cómo se llama? BG Bootcamp es el canal de YouTube ¿no? donde ponen ese o BG Bootcamp no me acuerdo cuál es el nombre del canal exactamente que ponen muchos de torneos andaban streameando los torneos de Nickelodeon Brawl Stars va a estar bien vergas y luego salía Jimmy Neutron va a cambiar el meta para siempre y así y así como en su nula nueva temporada no pasó no wey pues es que ¿no? ¿no volvió a sacar temporada? ¿qué? no Jimmy Neutron iba a sacar una temporada pero la película de Ant Bully terminó por sepultar el estudio que hacía este Jimmy Neutron o sea ellos ellos quisieron volar muy cerca del sol con esa película y nadie la peló y se llevó de corbata a todo el estudio llegaron como 11 años tarde a la competencia hormiguitas versus ants si no yo me acuerdo yo sé que la película existe hormiguitas versus ants bichos contra hormiguitas ah sí bichos contra hormiguitas pero no la vi esa película no la vi ¿cuál? Ant Bully la de Ant Bully tiene como dos o tres momentos ahí lo mío recuerdo que lo vi en una repetición como tres cortos de la película la vi así bueno va a salir Calamar de Guapo va a salir Garfield va a salir el robot la robot o esa cosa ¿robotina? no 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 Jenny la robot adolescente Jenny la robot adolescente sí pero me quedo si no la robotina es de multiversus ¿cuál era el robot que me quería coger cuando era adolescente yo robotino? wow la robotina pobrecita hay mucho polvo en mi closet ¿en el qué? en el trailer se muestran ya hay trailer se los envié culeros la osadía ¿los lo enviaste? pero hay una parte donde te muestran el cambio de gráficos entre la versión 1 y la versión 2 dices como en Smash Bros cuando salía Mario 64 todo chávez porque salía cuando ya podías verle la mezclilla a Mario sinceros ¿cuánto tiene que salió? ¿dos años? menos ¿no? dos años ¿vamos a darle dos años? dos años creo que 2020 pero no pero lo salió en pandemia entonces eso reduce esos dos años reales a como seis meses y salió el mes pasado ¿no? salió junto con Maverick ajá este no o sea yo simplemente digo para tener la audacia de mostrarte a ver que el cambio gráfico es como güey ya o sea se siente más como que me enseñaron a beta ¿no? que también ese se une con el otro clon de Smash que era el de Multiversus que se sintió bien raro y dijeron ah ya este nuestro año y medio que llevamos en beta abierta se cerró y es como de güey yo jugué Multiversus y se sentía igual de genericón que Brawlhalla yo sé que Brawlhalla le ha ido mejor y tiene más fans pero de que usas un mono y ya usaste a todos tenía una gran idea que era de eso de jugar como en equipo y que se fueran complementando las habilidades de los dos pero nunca la vi muy muy este en acción y tenías que irle metiendo como perks a tus personajes y ya era como de güey entonces ¿de qué sirve que escojo un personaje si lo puedo modificar ahí poniéndole robopartes no sé o sea de todas las cosas que han intentado que funcionen los videojuegos no sé por qué esa es la que más le han hecho lo intentó Smash Brothers para Wii U ni siquiera se acuerda poder modificar a tus personajes podías cambiar los movimientos una funcionalidad que nadie usó nunca porque no a excepción de Palutena ninguno tenía mejores movimientos de los extras era como de vamos a empeorar a mi personaje lo intentó o Justice 2 también lo intentó y según yo es de las cosas como que la gente no le gustó los trajes así que le puedes poner a tus personajes y aquí también lo intentaron no sé o sea como que tratan de justificar de cómo pueden hacer este free to play por eso tal vez le metieron tanta cosa pero yo siento que es medio entreabrumador porque para un jugador casual como que te valen madres todos esos perks no sientes una verdadera diferencia y yo siento que si ya eres muy dedicado se siente más bien que te están como rodeñando los culeros por ejemplo me acuerdo en Pokémon Unite que es otro género pero era igual lo mismo que era una escena competitiva y era como de ah sí están estas chingaderas que puedes obtener y puedes comprar para que tu personaje sea tan ahí es cuando a mí me empezó a dar vértigo digo ya lo habíamos dejado de jugar desde antes pero ahí cuando fue como de no pero es que si te sale la fichita de Gengar y se la pones a tu personaje pero hay niveles de fichita de Gengar está la chida y la rara güey y si te sale la rara entonces tu personaje ya es inmortal y es como ay no ya si no ya dices no mames güey y luego salen como nuevos este o sea es raro es que sí esos juegos deberían de mantenerse simples digo también estoy diciendo eso mientras estoy jugando Pokémon Go que le me acaban de meter el tema de las rutas que no entiendo un carajo a mí no me ha chargado ninguna bueno a ver como la otra pero no no estoy desviando el tren porque yo sé que va a haber un tiktok el mes que entra posiblemente que lo explique pero nada más lo quería mencionar o sea de que más bien también aplica eso porque pues ya si te dedicas mucho a un juego pues ya le van metiendo cositas de a poco y no lo sientes tan agresivo pero pues nosotros que dejamos Pokémon Unite un rato y quisimos volver el mismo juego te decía no fuck you me dejaste ya no juegas y su evento dedicado a que volvieras porque era todo un evento dedicado a que ay wey ya la gente dejó de jugar inviten amigos y les vamos a dar más puntos les regalamos cosas y entras y dices nada está de la está de la empiezas a ver otra vez todo el marco de tu pantalla con botones rojos de que te falta meterte a reclamar recompensas y dices ay no yo por eso dejé de hace mucho de jugar Farmville y esas madres y a todo esto alguno de ustedes por ejemplo hablando de juegos así anunciados secuelas alguien ha checado los anuncios de Mortal Kombat 1 pues vi que salen dos es cierto porque no sabía no sabíamos todavía teníamos pendiente los anuncios de la comic con que también lo mencionó gorras así a los que a mí me importaron fue justamente que salió el trailer donde ya o sea no me acuerdo quién entra si es Sonia no Sonia ya había salido pero entraron dos en Mortal Mortal también salió el anuncio de Peacemaker Omni Man lo vas a comprar y la otra y Kitana sale mi Kitana y Mara Jade digo que vas a tener Mortal Kombat 1 porque ya no lo quiero pero quiero jugar yo tengo las piedras infinito de juegos de pelea que no pienso tocar ya tengo Street Fighter Mortal Kombat y Tekken ya están mis piedras del infinito gracias le falta King of Fighter y este y Nickelodeon ya estaba ya en 8 y que el fin de semana también fue la beta abierta desde que en 8 se ve bien padre porque si tiene mucho ese mame de que como que los cinemáticos lo integran a la acción real ese es como el mame que traen y se ve bien increíble yo creo no me acuerdo cuál era si era Street Fighter o Tekken pero que estaban anunciando que una de las cosas que le agregaron es como esta onda de que los presentadores reaccionaran a lo que está pasando allí cómense en el Street puedes prender comentados de hecho hay un video muy interesante que nos mandó el poderosísimo Eric nada más del canal de Paolo from Tokyo Paolo Blink Paolo Blink son como muy específicas tiene uno con una ilustradora de Square y está bien bonito y tiene este con un diseñador de juego de Capcom que estaba inmiscuido en Street Fighter 6 y te explican todo o sea todo el video se enfoca mucho en los folies pero también viene una parte en cómo construyeron el comment el comment el voice comment ajá cómo tenían que escribir los guiones para que reaccionaran a los movimientos en qué momento entraban los movimientos cómo hacer el guión para ese comentario y está entretenido igual si tienen chance búsquenlo ok pero sí viene esta opción puedes prenderlo y te dice ahora sí que ay entró más rápido que fulano que río y se lo chingó y ¡Tienes te teta! ¡Ay sí! ¿Qué está pasando Doctor García? ¡Oh no! ¿Nunca han visto el video cuando a uno de los comentadores en español Paul Hogan le metió un vergazo? Es que era el que era el es que eran dos a pietra a pietra no era el tío era el que le dicen el tío pero no me acuerdo cómo se llamaba exactamente que fue luchador en su época de antaño y él está o sea ahí en el escenario era como los locutores de español y nada más se ve como le pegan así o sea se acerca a Hulk Hogan y le pega con la campana un pedo así y nada más oye ¡Oh no! ¡Le han pegado! ¡Le han pegado mi amigo! ¡Oh no! Los favoritos de las luchas de la WWE más que nada era cuando se iban a la mesa de los anunciados y se puteaban y ahí te damos cuenta de que son stands como de de cartón corrugado sí o sea se desarman luego luego y todo y luego en una entrevista vi que el men sí dijo oye ¿y sabías qué pedo? y dice no pues si te avisan que te van a pegar pero se supone que el güey cuando le dijeron no entonces Hulk Hogan te va a pegar entonces vas a hacer te va a dar quedito y él dijo no yo era luchador yo sí sé qué pedo yo seguro güey porque soy Hulk Hogan tú tranquilo güey porque soy Hulk Hogan y entonces se supone que él dice que ya cuando llegó y le pegó dijo nunca alguien me había pegado tan fuerte en mi vida güey no mames llevo tantos años me he metido la putiza de mi vida en ese golpe en ese momento se vean se los voy a pasar y luego se los manda al grupo para que vean porque si es un señor vergazo lo voy a poner en los comentarios para que lo puedan ver lo voy a poner en los comentarios para que lo vean todos ¿verdad? qué bello qué bonito qué mamaría que Pietra Pedeja miren aquí viene Río y lucha y lucha y no desmaye no mames esa serie hermosa en España estaría bien chingón pero bueno de Mortal Kombat nada más estamos diciendo así justamente que llegó a animar a Jade y también anunciaron los DLCs que pinche necesidad de anunciar los DLCs antes de que sale el juego supone que el DLC es como algo bonito que va a llegar después y es como de no siempre en el primer round te lo dan como de viene más agárrate porque vas a pagar más agárrate porque después de Peacemaker sigue Crash amigos Crash Bandicoot que consistencia de esa saga se supone si ahora van a ser antihéroes y se aventaron como Homelander Opni-Man y Peacemaker que me da risa como aparecen ellos al centro y al lado aparece Shao Kahn y es como Deadpool que incluyen a Deadpool no aparece el mago pero es que se me olvidó cómo se llama Shansung Shansung sí ese aparece al ladito así como que todo el mundo le va a libergar el mago estás como mi hermano se metió a jugar Overwatch hace como un mes dos meses empezó y de repente ahí viene la bruja y el angelito y el enano era yo jugando soy el diablo ay el diablo era muy chistoso que en vez de yo soy mucho de decir los nombres era chistoso de no 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 agárrala ahí viene el Robocop el Robocop pues yo creo que así se siente jugar Splatoon ahí viene el granadero la morena de México era entretenido verlo también está chido el hecho de que las caras son las de los actores bueno no tanto pero va a ser actuado en voz por J.K. Simmons no sé si Anthony Tarr y John Cena vayan a ser la voz de sus respectivos John Cena John Cena se ve más probable que se hubieran agarrado un personaje de la pinche roca ah sí a mí me gustó cuando la roca donó un chingo de lana a los del sindicato y lo puso con su mensaje de la jerarquía del Zajfab Aptra es a punto de cambiar ese güey se ama se ama más que yo me amo a mí está muy cabrón sí es muy similar una está en sus gemas del infinito de personalidades de Javi está Jack Black La Roca Hola Yo Rubio Hola Yo Rubio Slash Betornillo ahí están los dos adentro Dayo Dayo y Jigglypuff Jigglypuff el balance perfecto ¿qué más anunciaron en la en la Comic Con así relevante? ¿relevante? bueno no lo que te gusta la temporada de Scissor Scissor 7 es una animación china bastante entretenida está en Netflix según yo venía según yo Javier ya lo había visto y según yo venía una película pero se anunció la temporada 4 de Scissor 7 está bastante padre porque pues es mucha comedia china con una trama ahí medio de asesinos y está bien yo la verdad la recomiendo bien se anunció la fecha de Invincible temporada 2 que es el 3 de noviembre de este año pero en el Inter creo que ya se estrenó la verdad no he revisado se se realició se salió un especial de Atomic Eve como una precuela esa te iba a preguntar esa ya está yo llevo estos memes de secuencias entonces me imagino que se implica ¿cómo se llama? no 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 sé si tenga un nombre diferente pero es Atomic Eve busquen Invincible en Amazon y seguro aparece algo Eva Atómica que también hay otro tema que es el redoblaje ajá de se la redoblaron no redoblaron Invincible ah si es cierto también wey que pedo Emilio Treviño así si dan ganas de verla en español en ese sitio me voy a poner el intro de Invincible porque nunca lo decían ah si te refieres de ah si hablas de no es por mal pedo yo sé yo sé que nuestra que memoria ya no me acordaba es algo hermoso y me encanta que esté tan bien bueno que la gente la pida pero también siento culero que siempre que hay otro país que hace un doblaje es seguido por un chingo de mexicanos diciendo es mierda quiero a mis actores y la neta el normal el primer doblaje no estaba mal o sea incluso también llegamos a ver un par de episodios en español de The Boys y con todo y su este caporal y profundo no estaba mal o sea llega un punto en el que pues ya dices ok dámelo así como te acostumbras con el girule entonces como ok así está bien así le vamos a decir ahora y está bien o sea yo creo que no era necesario hacerle el redoblaje pero supongo que también estaba afectando números o algo así a lo mejor hay cosas que no sabemos detrás de esta decisión y es como de allá güey tráete a pícoro a vegeta a goku y sí 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 que pícoro o sea la voz de una señora una dita de ser este un imán quién dardo rellero freezer ah fíjate no te muevas que no ves que te quiero matar o es el que es el coronel de full metal jack no te muevas que no ves que te quiero matar que eres el maldito maricón en el en el en el dress of darling el el chico protagonista goyo goyo la botarga de la unam es este la voz de Sasuke no era la de Shinji hay que nos confirmen a mí me de una fuente muy confiable le dijo es Sasuke cuál voz la de goyo la botarga de la unam en my dress of darling wow la voz de la unam es esta chica erica langarica pendejo yo creo que si hablamos de la botarga de la unam hijo de tu puta madre güey hasta que dijo madres of darling ya conecté todo güey vale más se lo dice goyo en la botarga de la unam sí víctor jugarte yo me imagino y es increíble de decir ay goyo qué buen qué buen cosplay y hiciste y yo la botarga cose y es que toda la semana diciendo es que la botarga de la unam y yo por qué güey por los cosplay no lo entiendo y ya apenas ya ya conecto ahora ya sabes que esa botarga tiene nombre y se llama goyo por el goya él es goyo no me lo supuse lo supuse invencible invencible y qué más bueno Caesar 7 pregunta Caesar 7 si es chino o solamente estamos siendo racistas no es chino la posibilidad de salta es que ya no se sabe como ya se quedó como el meme nombre de monas chinas para el anime entonces ya no es complicado es chino y está bueno la verdad yo sí lo recomiendo es que yo creo que creías que yo ya lo había visto porque en algún momento nos lo había recomendado y había dicho ah me chan sí lo veo pero nunca no me di tiempo para verlo entonces tal vez de ahí viene pero yo no sabía que era chino hay un de la buena risa es que no me enfocaba está bien perro está bien chido se va a la wishlist de Japón no mames este David este David tiene una wishlist como si lleva 16 maletas wey así bitch pues lleva es lo que no sabes no sé es que ya seguro seguro vale mal y mi último chisme es que también se anunció una nueva temporada de Futurama que creo que ya está ok Finias y Ferb regresa Finias y Ferb regresa como por ya hay otro verano ya está el próximo año yo no sé yo solo veo las noticias yo no sé yo no solo voy a hacer mi señor me lastima el hecho de que salga otro significa que los que veían Finias y Ferb ya están grandes para ordeñar su nostalgia me acuerdo me acuerdo de Finias y Ferb y antes era mejor ahora es una mera mierda ya empezamos un nuevo ciclo de nostalgia qué bonito Ed está viendo todos los releases de Goodsmile ahorita a ver si nos comparte el de Brigitte de Guilty Gear el de el de el de Doña el cosplay de Mario Shizuku de Mario Shizuku sí 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 es que hay pura cosa chida güey y ni nos va a alcanzar que luego güey así como de Ono con su cadenita güey oye hay un gollo hay un gollo no no ha salido gollo pero uff uff chivito al precipicio el mundo traenos la guerra sigan hablando maldita sea esta sección llamada adultos con dinero niños con dinero de adultos me llegó el vinil de los de cultos del amor me decía David estaba tan ocupado madreando monos que no le había puesto atención a la música y no mames qué bonita es que eso pasa mucho con los juegos no como que o sea si te hacen sentir si te ponen el mood pero como que nunca le pones mucha atención pero luego de pronto te la ponen y dicen ah no mames esta pinche rola está invincible no porque invisible es a color esa madre es gris es para que lo pintes tú mismo güey que fíjate y que me lo dejan más barato que chingados te lo van a dejar más caro este ya no lo había puesto borrado pero María a lo mejor no lo ha visto no está horrible no está chingado la cara está súper creepy es con choque pues sí no has visto la serie miren ni siquiera lo ha querido enfocar en la cámara también así creepypasta que va a salir de aquí de cómo homelander no dejó dormir a los en escuches sí así paolo trabaja en ese yo sé ese no está creepypasta y él lo va a leer en Halloween y va a decir Navidad Navidad en Navidad vamos a leer la rata contina cómo se le hace para disociarse uno hasta noviembre amigos cómo le hace uno para disociarse ayer era enero vamos a chambiar chambiar vamos a chambiar mira desde que le ofrecí mi alma Rolingo yo no no me había dado cuenta que ya acabó julio que hoy es el último día de julio hoy lunes de hecho no es el último día de julio tiene 31 y nos va a tocar el pinche lunes por eso hoy es lunes güey ay bebé estaba muy amputado por ese hecho la última persona que rogueló que no era lunes era sea algo la última persona que reveló que no era lunes yo lo hice muy frontalmente ustedes me han hecho de maneras más discreptas próximo episodio somos David Javier Mario y Eric nada más cómo están Javi, David Eric y yo Mario Javi, David Eric y Paolo pues no mamen ya vieron que quisieron este funar bueno andan medio es que ya no sé como que funar ya es una palabra que ya no tiene sentido ya como que yo me acabo de funar un icy anoche me acabo de funar algo ves y en las redes siempre es como están funando a alguien y eso como que te cayas en el icy y estuviste un buen rato en el hoyo yo lo dije yo lo dije pensando en que me lo acabé un chingo vieron que estaban como una semifuna a este a Ibarreche porque no le gustó Barbie no le gustó Barbie no, sí le gustó pero que no le no le flipó así como de que salió ahí renovado estás diciendo que Ibarreche es exacto exacto por ahí seguro un porcentaje interesante bueno poniendo todos insisto siento que la palabra funa ya está muy diluida ahorita porque ya es como de cual siempre que alguien se emputa con alguien alguien pone ah están funando a este güey pero nada más como que están no sé no están de acuerdo con esa persona o andan discutiendo le pasó también con Sirena ¿no? no sí que él tenía un tiktok de eso de que ah ya se vendió a Disney uy ahora ya es Disney lover y que les está haciendo un corte o sea está haciendo cortes de su tiktok de crítica a la sirenita y de los comentarios me dicen que todo le gusta y es como de pues qué video vieron güey ah pues con algo así le pasó porque no le no fue fan del final y porque dice el final siento que van rodeando sobre lo mismo flaquea flaquea el final no no a nosotros nos encantó el final es perfecto y va nuestra bueno al final sale la música de Billy entonces para mis hijos perfecto pues que mario güey no o sea sí tiene uno es que la mejor canción esa va a estar nominada desde ahorita lo digo va a estar nominada a mejor canción original la rola de ¿qué? junto y va a estar compitiendo con esa va a estar compitiendo esta rola What I Was Made For contra Pitches 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 y la de Dua Lupa también la de Dua Lupa está bien si también o sea no es por mal plan o sea si está chida la rola de Billy Elish pero aparte ya tiene su Oscar de mejor canción no 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 te callas te calles ya tiene su Oscar no pero no no güey 0 07 o para qué hizo Billy para 0 07 la de y se merece otro y se merece otro este güey ve nomás uno por cada uno de sus hits porque no ganó esta Lady Gaga por la rola de Top Gun que no es por mal plan pero no es como si se llevó el de mejor canción pues si güey se ganó el Oscar a mejor canción original y el divorcio de este Bradley Cooper si de Bradley Cooper güey todo es un producto de esa rola güey nunca había visto tanta tensión sexual como en esa en esa canción no mames se va a besar esta cosa cuando lo hicieron en vivo y estaban acá así y estaban acá y estaban acá y la esposa sí sabes porque todavía no habría pedo pero todavía tiene la audacia de poner poner a la esposa en esta página cámara 4 cámara 4 y les pasa cámara 4 cámara 4 es que alguien decía si había un pinche productor culero güey así son así son el mismo que dejó con la cara cuando se burlaron cuando se putearon a sí no la 5 la 5 corre 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 su reacción ahora para que vean que se ríe del chiste el cabrón ah pues cuando la de la cachetada también no es que hicieron la reacción al momento de Willy fue corte corta qué manera de arruinar tu carrera no sí 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 este le quería este es un mensaje targeteado para Patricio porque seguramente él estaba muy emocionado porque hoy iba a ver el Ceno Show dedicado a Oppenheimer pero no va a ver amigos porque no la hemos visto bueno yo ya la vi ya sí entonces ya si nos hizo caso yo yo los dejo este si de verdad o no si la he visto o no porque podemos ya la vi pues ahí te van los spoilers no nos vas a venir con tus mamadas de Arrival coman caca todos próxima semana próximo lunes va a ser el Open pues miren yo creo que en cuanto en cuanto a spoilers la película no tiene no tiene spoilers porque pues el spoiler es la historia misma no es una explosión al final sí pero qué qué pedo vamos a platicar de Open Abreheimer o Nel ustedes dieran porque la mitad no lo ha visto güey la neta no tendríamos muchas opiniones que dar no se pueden platicarlo pero realmente no habría como un revoque sí no y aparte yo creo que la cosa es que a ver ya sabemos cómo termina bueno también no preparados sabemos a grosso modo cómo va hacia dónde va la película porque pues es no sé en qué histórica después logran hacer la bomba güey yo no me acordaba que salía Emily Blunt sí es muy importante de hecho y la cosa es un smash de actores es el everywhere every qué everywhere is here everyone is here everyone is here yo lo único que vi y lo que me desperdó porque yo no soy muy fan de Nolan es que sea malo simplemente no no congenio con él este que es como el club sale encoderada vi eso vi que le habían puesto CGI no le pusieron CGI nada más le pusieron ahí un pinche cuadro porque es lo peor porque Nolan se supone que este fue como su statement de podemos hacer películas sin CGI y Asia dijo gracias gracias lo odio me pongo el vestido más culero CGI deja visto esta Barbie déjale hablo los que hicieron flash para que me hagan un vestido pero pero eso fue también en el cine que fue no 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 eso es en China y además también están medio funando a Nolan porque si hubo CGI si hubo un estudio de efectos especiales que no es el grosso de su película pero esta gente dijo güey nosotros trabajamos en esa película y no estamos en los créditos que no a poco y de que esta persona aquí obviamente perdón por mi flaqueza de dato pero este estudio puso en su propia página que estaban que estuvieron en la película y puso los créditos que le faltaron a la película y si le puso dirigida por Christopher Nolan hijo de la chingada y nosotros y ya Pedrita la de Conta Juanita la de recursos humanos el estudio se llama D-N-E-G 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 máximo respeto amigos exíjanos que se hicieron escuchar estaban en Londres entre lo jodido a mi lo que me llamó mucho la atención es que dicen que el guión estaba escrito en primera persona entonces suena es peculiar es muy buena yo creo que es una película muy bien hecha bien contada y como siempre pues vale la pena darle su vistazo digo al fin y al cabo por ejemplo a mi si me ha gustado las películas de Batman me gustaron me gustó mucho Interestelar no he visto Tenet pero también es la prueba de que no gustó todo lo de Nolan que me mama un chingito Prestige en el cine no la veo hablando hablando de bichos y ants esta era la de el ilusionista y Prestige que salieron el mismo año ¿cuál es la de Nolan? ¿vieron la de? esta de Christian Bale seguro Prestige Christian Bale donde sale a ver si no la cago donde sale ¿vieron la que recomiendo? ¿dónde sale quién? espérame ¿quién? sale David Bowie como Tesla ah sí 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 perdón ya ¿vieron la la que recomendaron en 99 Brooklyn 99? ¿me mento? ah me mento también yo he visto yo he visto todo me mento esa fue la prima de Nolan esa se la tuve que ver dos veces porque fue que ¿qué? ya después lo vi al revés yo sí soy fan yo sí soy basic bitch starter pack de Nolan sí sí también soy fan me gustó mucho pues no tiene nada de malo digo al fin y al cabo es un director competente y es muy muy bueno también se ha ganado es bastante de hecho es más que competente es un muy buen director y su fama se la ha ganado sí claro también el pedo es cuando tenemos que asumir y eso lo aprendí una vez con un antiguo profesor de chino asumir que porque un director es bueno a huevo le tiene que le tiene que gustar a todo el mundo pues ejemplo ahorita que habían hablado de Wes Anderson este me eché todas porque me recomendé wow es que vean no hay manera amigos no hay manera ¿dónde vive Mario? oye güey sabes que sabes que está muy chido la biblia güey y en el siguiente show no mames si es cierto en el versículo no sé qué página como después del capítulo cuatrocientos se pone buena del según los corintios si es cierto rasurarse es pecado güey no mames las últimas dos de Wes Anderson como como que sí estuvieron raras no sé ¿cuál? la de Asteroid City y French Dispatch de French Dispatch esas dos ya no las vi güey o sea la de French Dispatch o sea porque traía como dicen antes de esas la de los perritos I love dogs I love dogs me gustó mucho me gustó French Dispatch justamente usa el el inicio es la musiquita que están usando todos en los tiktoks de no hagas tu vida como de Wes Anderson es esa musiquita es la musiquita del inicio de French Dispatch pero sí justamente lo que dice David ya es como que se metió en su estereotipo lo que ya lo habían le habían dicho esta es película de Wes Anderson y se metió así pero bien cabrón o sea ya y como que ya no no sé ya no me ni la de Asteroid City ni la de Friends Dispatch me atraparon tanto como las otras tantas que había hecho pues creo que lo que pasa es que Wes Anderson tiene una estética tan tan distintiva que es muy fácil que ya después de que creó todo ese estilo salirse o cambiarlo o todo eso pues es es difícil y pero tampoco tampoco es imposible no pero no es tanto de que no me gusta sus tíles la de Asteroid City es que chido simplemente como que las películas ya no tenían ese mismo caché ajá o sea es la película la última película y creo que lo dije en el show la película visualmente es una preciosura pero ajá sí la carnita amigos la carnita es que diablos está bien rara entonces no sé tampoco vi una que justamente me hizo pensar y se lo iba a decir a David pero nada más lo estoy diciendo para decirles que se me olvidó para decirles que me voy a acordar en el momento en el que a David le piquen de tener grabación y la vi y fue como de ah mira aquí este es un claro ejemplo del estilo creo que ya sé a cuál te refieres chicos lo pueden buscar todos en Google es two girls one cup no no la gente tiene que saber el arte yo estoy de acuerdo no tienen que buscar one guy two one guy serial film o algo así ooooh eso está tarararam tarararam terminamos hablando otra vez de The Tears of the Kingdom perdón perdón gracias a David este pues grande el Wes Anderson ¿saben que no está chido? ¿qué no está chido? Secret Invasion oh mames la estaba terminando la estaba terminando ahorita me faltaron me faltaron 17 minutos antes de que pasara el próximo show es de Oppenheimer y Secret Invasion qué mal terminó sí ¿sí? nada más Oppenheimer nada más Oppenheimer es que darle su mérito yo la neta no conseguiría mis puntos de Pokémon Sleep si no fuera por esa serie entonces este no diga no es por mal pedo pero yo y yo se lo dije a Matilde hasta el capítulo 3 iba bien hasta ahí se quedó bien la verdad es que yo me siento mal porque yo recuerdo cuando lo platicamos aquí y dije este podría ser el Andor de Marvel y si veo el resumen de Mr. X de The Top Comics no mames lo sube con pedelobo va a decir es la mejor no mames la reseña de Barbie de ese güey es este es caca pura amigos ¿neta? sí no se mamó la voy a ver ahora sí oye pues hasta ahorita lo que yo llevaba por lo menos hasta el quinto capítulo no se me decía tan mal no diría que me durmió y el último capítulo pues voy a la mitad te digo iba bien o sea yo todavía yo todavía espero que esos 17 minutos no sean poco Martín lo describió perfectamente en una conversación que tuvimos la serie es lenta y a veces es lenta y pasan cosas wow esas son las dos estados de esa serie pero también se dijo en el show que iba a terminar traje contra traje siempre espérate espérate me faltan 15 minutos faltaban 15 minutos faltaban güey mejor vuelve a ver Game of Thrones güey ¿para qué? se acaba igual de culera no güey no perdón güey o sea me alegra mucho que Marvel esté como decidido a hacer que el final de Game of Thrones parezca arte puro este cabrón lo está haciendo así lo está sacando tanto así que la balanza se está por otra parte ya se estrenó toda la temporada uno en Peacock veanla en su lugar pirata favorito y le dieron un ¿de qué estás hablando güey? de Crystal Metal para los early adopters del Playstation 1 era era un juego como de carritos era como un Tony Hawk con carritos locos ¿no? era como un Mario Kart en vida real con tanques y camiones de helado que disparaban y payasos era la respuesta a Playstation de Mario Kart pero es como de ah pero hicimos un Mario Kart pero de adultos adultos como hay sangre bitches bueno salió maldita salió la maldita serie y le dieron un le están dando buenas calificaciones a la serie y le di 8 porque es la única calificación que tiene que ver es la única que he visto y le dieron un hay JN y Mario son los únicos que han visto esa serie no la he visto exacto exacto no la he visto cuando tengas tu contraseña guiño de Picot guiño me la puedes compartir guiño por favor para ver el contenido que no podemos ver en México gracias a NordVPN no hay peor destino para una serie que terminar en Peacock porque significa que ya no sale de Estados Unidos pero no hay plataformas que lo o sea por más de derecho no hay plataformas que lo traen a México por ejemplo o sea sí pero llegan a Paramount pues es que lo que pasa es de que muchas series o sea sí pero como que llegan por temporadas de cómo se manejen los derechos porque seguramente igual y nadie tiene los derechos de Twisted Metal en México y por eso no llega y es verla o en el en el festival internacional de Torrento ¿tú qué vas a decir? en la aplicación media amigos no lo veas ese culero que Capitán Falcon la cagó me deprimió mucho esa revelación de Secret Invasion ya no me dan ganas de seguirla y de por sí me estaba costando trabajo o sea me estaba gustando pero no tenía yo interés de ver esa serie hasta el 3 estuvo bien tenía buena foto tenía era pesada pero se entendía porque era un drama de espías negro de espías wow lo dijo wow y bueno amigos este fue el último Zeno Show nosotros fuimos perdón era un drama afroamericano gracias ay Dios mío quiero que lo hiciera peor ahí tiene ustedes que vieron el último capítulo no sintieron justamente hablando de la edición hay una parte donde este cuate el malo maloso le está diciendo a Nick sus cosas pero el ángulo o el cambio de las cámaras no es el malo maloso es un Ken el Ken el Ken el Ken le está diciendo a Nick hay un cambio de cámaras muy raro cuando le está diciendo porque la actuación del güey es buenísima le está diciendo papá pero como que no sé qué pasó con edición que el cambio de cámaras es tan raro que te quedas esto no hay una escena bien en el último capítulo que no sé si ya pasó contigo Mario que la cámara sí como que yo creo que toma así o sea no toma una persona pero sí como que toma así yo creo yo creo que ya empezaba la crisis con los sindicatos y ya fue como oye yo tengo un hijo que es youtuber y sabe eso de las cámaras y llegó con su camarita esa con su handycam y fue como mira mamá además la cosa es que no sé qué onda qué está pasando últimamente no sé si es la cantidad de shows lo estamos viendo con lujo pero sí se notan más estos errores debo admitir que esta Emilia Clarke se ha puesto de mis actrices favoritas en el sentido de que esa morra no tiene pelos en la lengua de los proyectos que trabaja yo me acuerdo que en las entrevistas de Game of Thrones cuando le dicen ¿qué te pareció la última temporada? y la morra con su cara de ¡ah sí! la mejor temporada y ¡guay! no me estoy la estás promocionando no mames y ella ¡sí! ¡guau! ¡es increíble! ¡guau! porque en una entrevista le preguntaron del plot twist del episodio creo que es el 3 o el 4 y ella sí textualmente en la entrevista decía pues la neta no sé qué chingados está pasando como que creen que están haciendo algo inteligente pero desde mi perspectiva mi personaje no sabe qué chingados simplemente la tienen haciendo cosas y no sé a dónde va esto y es como de ¡guau, mujer! ¡guau! digo, porque tienes eso y tienes por otro lado el creador de Cowboy Bebop así cuando oye, ¿qué te pareció el live action? no, está bien chido me mama está bien verga sí también salió el trailer de One Piece ¡ah! dicen que ese se ve bien chido es que bueno también tratando de volver a bajar la expectativa el de Cowboy Bebop también el trailer se veía bonito con este tema de las naves el espacio los ambientes los trailers son engaños no le tengo fe yo no sé por qué pero yo por el contrario siento que le estoy pensando a tener algo de fe porque siento que lo que sí está haciendo bien la la el live action de One Piece es que está abrazando lo absurdo que son muchas cuestiones de diseño de One Piece mucho de cómo funciona su mundo porque hay muchas series que dicen ah ok esto es absurdo y medio lo quieren ocultar y eso hace que por ejemplo cuando lo muestran se ve gacho por ejemplo el Cowboy Bebop famosamente hay un personaje que no agregaron en toda la serie porque el personaje por diseño y por actitud se iba a sentir raro con toda la dinámica pero dijeron al final ah sí lo voy a mostrar y es como la segunda la segunda inexistente temporada y es como de o sea no lo vas a incluir o sí y si sí lo quieres incluir porque lo haces ahorita se siente raro pero aquí desde el trailer es como si mira el güey se ve bien cagado de goma el diseño del payaso que es como de las cosas que en un live action se veían raras entonces en ese aspecto digo bueno por lo menos se están siendo están abrazando esas absurdas se ve chido a mí lo único que me da como cosita sea buena o sea mala pues va a salir sí pero a mí sí como que me da un poco de sentimiento todo mundo anda muy o sea todos los actores al menos los principales están como muy felices muy contentos de ser eso ¿no? sí y sí está gacho que igual no es no es cosa de ellos al final sí igual pues la suma de todo pues a ver qué tal sale el One Piece sí pero está bonito cuando cuando la actriz de doblaje de japonesa de 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 Luffy le da al sobrero y le dice ahora tú es Luffy luego se fue Iñaki y dijo ¿quién es la niña? sí ese fue el momento más enternecedor en esta Moyo Dojo Casa House llamada House driver pero es hora de la Barbie revolución de los comentarios eso eso y David dilo 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 voy a ver amigos ahí echas la nección Arturo dice mi reino por ver a Yoshi cantando todavía es del otro ¿verdad? del capítulo anterior anterior no, sí está bien que ve el show y comente a tiempo a ver espera ¿cuáles son los que se van a ver los de los dos el show que empezó muy mal en dos semanas ¿cuál fue? ¿y por qué? el de la venta de Microsoft es como de Xbox ganó solo hasta que no solo hasta cuando no entonces empiezan con Paolo sí Paolo Di Luffy ¿o cómo es? Paolo Di Luffy Paolo Di Luffy que comió la fruta comenta Martín dice me sentí viendo hoy en qué momento sale el Arremangala Arrepújala Arremangala 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 Arrepújala Martín dice también iba a decir que justo el miedo se puede oler en Wish dejando como todo ese realismo en los elementos que anima Disney Pixar y utilizando un método más expresivo el estilo de animación de Wish se ve muy tirándole a Spider Derbe Chaos Mutant de Michelin de Machines que siempre y cuando sea una buena película pues que se basen en quien sea inclusive está chido pero por saber qué tal este me perdí soy yo diciendo la versión de Tianguis de Street Fighter 6 la versión de Switch que decía ah sí luego términos pambolísticos y listo eso fue Martín Paolo dice jajana si veo el podcast cuando hago el aseo o el quehacer reparto mi tiempo entre videojuegos en el show y The Walking Dead tiene un giratiempo como Mario de hecho si estaría cool la de chambear no te la sabes wey es que es chavo todavía no chambeo no ya ¿quién quiere chambear? a chambear el lunes el lunes es hora de chambear de hecho si estaría cool que hablaran de la huelga aparte de Deadpool atrasaron Cobra Kai pero si hablamos de la huelga mijo ya duerman a Cobra Kai ya es su última temporada no ma Cobra Kai luego Abby había dicho yo juego Call of Doodoo Call of Doodoo ese quería que lo leyera yo pero ya lo leí dos veces ups Arturo dice mi reino por ya dijimos ese Aquaman va a ser pura inteligencia artificial y se va a completar con actores mexas y los que hicieron la edición y efectos del Kakaro Humaro total Spendid DC ya dé igual lo que hagan un corazoncito wey dejen a Gal bebé Gadot en paz cuando se va a actuar la dejamos en paz chance ya si puede estar porque como no se va a actuar tal vez no creo que sea parte del sindicato es la piedra angular que carga sola todo lo que sea que quede en el universo DC le entro a la mujer maravilla 3 no hay pedo ese fue patricio si todo es patricio muchas gracias por leerme mario te adoro gracias senos el día que este show llegue a un productor de DC seguro compran el pitch seguro si definitiva por patricio después de mi comentario a Gal Gadot me sentí ya sé Arturo dice lo más chistoso es que el band de twitter fue de lo más imbécil a grandes rasgos fueron dos veces de tírate a un pozo y dijeron que estaba invitando a la automorición primero fue la advertencia y a la segunda van que en TikTok si escribes que es obo no te lo manda o sea puedes poner caca cheese fuck you chica tu madre pero obo no en TikTok si es que en una conversación ni siquiera en un comentario público en una conversación si pones obo te dice no puedes estar diciendo esas cosas aquí pero que es mira tuvo que escribir el obo wow wow ok que cuadro la marca obao for men verdad ese es un mensaje ese es un mensaje y una llamada para que Javi vaya a TikTok y vea el video donde salió hablando de en que juego ha gastado más sales en TikTok y no en tu cuenta si ya se pero me dio cringe cuando lo hice dije bueno ya ni pedo pues lo encontré también sale bicho franco saludos bicho franco en serio voy a buscarlo Pablo dice Mario quiero que te lo mando te lo mando Sanvegeta Sanvegeta tú que me tienes tú que tienes esa granjeta quiero que con tus pelos de Saiyajin me conviertas Enrique Rikin Karajin príncipe habrían de habilitar el super chat para esos comentarios si si este próximamente el senoshow va a ser at life van a desanimación sabían que Miyazaki y Kim sacaron una última película nadie sabía nada de ella esa fue la estrategia de marketing y Miyazaki estaba preocupado porque no sabía si alguien la vería parece que ha tenido buena aceptación en los cines de Japón espero que llegue pronto y estos lugares a estos lugares y no se ha liqueado nada además no yo ya la vi y creo que le falta madurar viejo de mierda no no es cierto ese fue es un tesoro nacional mundial paolo dice una de las razones por las que siento que tengo en común con Javi es que cuando Martín dijo y este que no sé este que este que no sé dónde saca tanta mamada exactamente hasta que es el alma del show y cuando estoy con mis amigos tan bien dicen eso mira eres igual que paulo si es centenial él es igual que mí no te confundas basura Mario dijo dice paulo Mario ya voy en la temporada 10 ya sabes cuál sí o sea temporada 10 y penúltima wow oigan se invitan a Xenomenade a una convención otaku como la Comic Con irían ustedes está refiriéndose a la concomics que es una concomia norteña que pedo creo que este fin de semana va a haber una madre que se llama Smash Factor X o una madre así en el que coños es eso un torneo de smash ah sí de los de smash factor justamente y no vas a entrar no mames esos güeyes tienen a Big Boss el mejor este Rob de México él me ganó cuando fui al torneo cuando me tomé mi foto con MK Leo el que ganó ese torneo fue Big Boss y era ahí a ver mañana Big Boss es muy compa de quienes va a ir mañana a ver a ver a ver es todo un crew no porque igual fue literal fue Big Boss y nada más o sea su premio era jugar con MK Leo y es como güey yo juego con él todos los días es como de gracias por pinches gracias por que me metieron una putiza su Joker de nada Paolo te pregunta Martín oye Martín ¿qué sientes ya en una disciplina de cada lunes grabar un podcast de dos horas? ¿qué se siente? jamás había rojos de disciplina platico de mamadas más de dos horas todos los días con estos vatos yo lo amo el diablo Lach dice la versión de Arturo es mejor que la popó que vimos wow o sea no te oyes no sé por qué no te oyes no me oigo ahí estás yo quiero yo quiero este ¿pero de cuál? este comentario Lach no pero de qué de qué la versión de Arturo se escucha mejor ah ya 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 si te escuchas te ignoraron nada más no si hubo una si hubo una momento en donde se movió su boca pero no se oía nada eso sí pero luego ya se oyó y ahora sí siguieron hablando y este mejor es que no me oí todo que se siente todo el odio que le tuvo a Flash en ese comentario sí sí totalmente esta semana el fenómenoide está cortito también me dijeron este está cortito yo vine ahí o yo me vine ahí sí como que ya no estamos tan finos ¿no? últimamente necesitamos hacer un poco es que el fino era el otro sexual inuendos necesitamos más sexual inuendos es que el otro era el fino pero ya lo corté jajaja más de lo nuevo lo dijo ella wow 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 el fenómenoide no se hace responsable de los comentarios emitidos por Mario ese de las corridas tampoco sí luego Martín ahí está uno ahí está uno ese este Martín por favor échate tus propios comentarios de Warby he hecho mis propios comentarios a ver déjamelos ordeno para no tener bueno empiezo con la crisis de la edad media me dieron ganas de ir por el santo me urge el control ver el control de daños post Barbie con corno es el programa que tiene Olayo Rubio que a Olayo le super trabó o Barbie sí estaba muy ya vi el control de daños y es genuino su gusto ¿qué episodio es? el 27 ok creo que sí es el de este el 27 al 21 a ver lo tengo abierto es el 24 de julio del 2002 o sea lo tengo de choquista de hecho lo estaba escuchando hoy este sí la mojé genuinamente después dice conseguí una botonera de sonidos para decir que Vanessa no me hubieran dicho que iba a leerlos yo conseguí a ver tú me avisas vamos a vamos a chambear dónde está conseguí una botonera de sonidos para de Kirbo para decir que Vanessa con Clemente y Fihail y Adwell sí carrean Misión Imposible de Treconing y dije Vanessa no porque se apellida Kirby ah ya te di güey puedo tocarte la botonera ¿no? puedo tocarte la botonera por favor lo cueldería si no lo hicieras a ver ¿qué es eso? a mí me gusta de eso el que sigues mi deporte favorito es que Javi se anula a sí mismo arte a mí pellizcarle las tetas a Martín a Miguel dice gracias por dejarme anexarme que no show tú eres la quinta si no me lo voy a decir tú estás y Martín regresa como Hideaki a no perdón Javi jaja Hideaki 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 que ya también le van a sacar sus sus buena risa sus juguetes de buena risa Javi dice también Barbie nos muestra cómo el patriarcado afecta a los hombres ya que mientras que las mujeres son forzadas a crecer y a madurar antes los hombres son infantilizados ¿de qué hablas? claro que claro que no tiene razón Javi pero es como un tema bastante extenso porque hasta qué puntos hay como en los que está permitido la infantilización o realmente es infantilización y no nada más es como este síndrome o más bien hasta qué punto es el síndrome de Peter Pan y hasta qué punto realmente es un gusto que tiene ya se está disolviendo un poquito yo he visto mucho incluso parejas modernas que ya se van a vivir juntos y sus casas también son museos a la nerdez sí un fenómeno más bien de nuestra generación de nuestra generación que no sabemos si va a repercutir en las siguientes generaciones yo creo que sí va a repercutir ya en sus anos te la robé yo vi un tiktok de una chava con su novio y de pronto hice un tiktok diciendo me acabo de dar cuenta que vivo un mollo todo yo casajado y los posters y todo o sea lo que también sí es interesante como a los gustos masculinos los reducen justamente estas cosillas como de saberte qué pedo con el padrino este explicar hablar de guerra caballos así entonces justamente hacer un show para explicar lo penheimer exactamente o barbie porque qué mejor panel que cuatro hombres y una mujer para explicarles hay una mamá que ese show fue completamente el chiste de Bojack barbie es una buena película realmente avi dice las anécdotas de infancia de david con sus con sus animes son lo más es que me quiere es por eso el 3 por 3 de gorras muy centenial me encanta que se mantenga hd yo ahí ya empecé a darle fuego de hecho también empecé ya hell's paradise voy en el capítulo 3 ya acabé y ahí voy la estoy viendo en español y abre con narración del mismísimo pícoro me lo estoy imaginando y si queda muy bien yo también la estaba aventando en español y es que siento que se está teniendo un revival de buenos dobladores el doblaje mexicano yo voy a ser uno de ellos amigos eso claro claro si ciudadano promedio manifiestalo manifiestalo como martigar voy a aprovechar que ya empezaron a salir sneak peeks de sneak peeks de lo que va a ser la colaboración de Spikes Family con Street Fighter 6 por la película Code White que va a salir pero que van a hacer cuenta tengo la sensación ahorita salió el semi trailer de Code White pero tengo la sensación de que van a ser skins va a salir ¿qué? skins y muchas ilustraciones como posters a Capcom le maman los skins piteros sí sí me imagino a Ken con sus conitos en la cabeza por favor diciendo Daddy Daddy oh Dios Aku 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 Wey con traje con el vestido mata vírgenes de Yor tengo la sensación de que por las patadas podría ser Yuri y yo estaría extasiado sí ah sí ¿quién va a ser Light? no perdón Light este Twilight Twilight sea Ken yo estaría muy emocionado con el Waku Ken le mamó Pablo dice Mario ya voy a la temporada 11 y la última The Walking Dead y después seguiré con Fear muy bien muchachos sigue así eso me encanta que cada episodio también hay una sesión llamada ¿en qué voy? en The Walking Dead ¿en qué parte va Paolo en The Walking Dead? descúbralo en la sección de comentarios esta semana en The Walking Dead ¿ya llegaste a la parte en que se pone bueno? wow después de la temporada 3 spoiler nunca toda la serie es buena Paolo dice la neta sobre sus listas de animes favoritos yo diría Dragon Ball Z Naruto y Supercampeones Simón de lo que era de show no Rikun es el pelirrojo de las fuerzas guinima eso dije eso sí yo también eso dije el pelirrojo sanahorioso yo lo estaba confundiendo con Spopovich Pablo dice no hay manera de confundir a Spopovich ya sé Pablo dice miren la forma en la que yo vi Dragon Ball fue por TV fue un pirata o sea DVD por el año 2013 wow que tenía 7 años más me crece mi codo con mi digo mi rodilla con mi padre fue uno de mis mejores momentos mi papá me decía que ejemplos de matemáticas con me daba ejemplos de matemáticas con Dragon Ball por ejemplo me decía el Kamehameha de Goku vale 7 y el resplandor final de Vegeta vale 8 cuánto valen las dos técnicas si se multiplican los números multiplicando 7 por 8 vale que se fusionaron y por eso al final vale que no aprendí su papá lo intentó pero al final lo intentó pero no puso funcionar dice pregunta cuántas veces han visto Dragon Ball o sea repollo un chingo más de las que vi sí muchísimas creo que sí demasiadas la mejor manera de consumir Dragon Ball es con el manga mejor la cállate Javier chale chale no leyeron los comentarios se tendrán que echar estos y los del anterior podcast 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 que no que no show que no show que no show lo dijo así gritando Arturo dice ya vi Barbie antes que Oppenheimer espero que cuando estén leyendo este comentario ya la haya visto lo que le dije lo que le lo que le dije en la mañana fue es parte de crecer Timmy Arturo dice de Barbie no comparto el hype obvio no soy el target pensé que iba a ver un Mario para niñas igual no la odié es una comedia divertida que intenta dar un mensaje contundente pero se queda corto y simplista me gustó en general el final amé la charla de Barbie con su creadora la actuación de Margot bebé Robin oh por dios este es excelsa su personaje era muy complejo y logra cada cambio en el mismo de gran manera me gustaron los chistes y punch punchlines punchlines me reí bastante no mames genuinamente me reí bastante durante toda la peli aunque creo aunque creo que si llega un punto en el que son demasiados y caen para ser padre de familia en donde importa más el chiste que el argumento el mismo el mismo carece de todo sentido nunca se resuelve el conflicto originalmente planteado ok se transforma a media peli pero igual sin mucho sentido o justificación la resolución entre comillas del personaje de Ken que en general es una porquería de personaje se me hizo demasiado pobre y simplista el arco de los corporativos de Mattel persiguiendo a Barbie a Barbie laia simplemente está de más y carece de todo sentido la peli quedaba mejor si se lo quitaban y se quedaba en el mundo real no aporta nada Patricio Patricio fue ese Ken tocando la guitarra viendo incómodamente a una persona no puedes decir que Ken te cagó tú no el diseño el diseño en general de Barbie Landia y de los personajes me gustaron visualmente resulta muy agradable y las coreografías de baile aunque simples son bastante cool yo voy a dejar tarea para la seno audiencia y los senopanelistas pero dicen que la secuencia de entrada es parodia a una muy buena película que realmente tiene que ver con cultura cinéfila yo no sé cuál es así que si me dicen el intro la de ajá la de descubre ah pensé que se refería al baile ah no 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 sí a ti todo el año me hiciste quedar mal estoy muy viendo leyendo el tweet del año rubí y él pensando a qué película podrá hacer la secuencia me pasó así como por me fue que había pasado la escena del yo creo que es porque como ya lo habíamos visto en el trailer no nos pegó porque era como ah ya y Barreche nos había dicho que eso no lo íbamos a ver en la peli y si lo vimos en la peli yo creo que eso tiene que ver con algo que dijo Javi que era que ya hay gente que demanda de oye yo no vi eso en la película lo de Ana de Armas en no me acuerdo en la de Yesterday yo creo que por eso lo metieron porque realmente no tiene o sea está chido está muy bonito esa entrada pero no le veo yo como yo lo único que le veo es que como que plantea lo que yo creo que es como el ah no no bueno o sea está bien pero yo siento que no tiene el impacto que habría tenido si no hubiéramos visto ya el trailer que rápido resolvimos la tarea sí pero quiero agregar quiero agregar que ese comentario sí es reseña en verdad es reseña no me digo nada también haciendo yo referencia a lo que le comenté y que lo iba a hacer pedazos no lo iba a hacer pedazos porque también comparto mucho de lo que dijo en el comentario pero abrió diciendo que creyó que era Mario para niñas la película de Mario no es para niños hombres digo desde ahí el símil está raro pero sí está bien está bien que no le haya gustado tanto es que dice que le gustó pero no le gustó entonces ahí también se me hace un poco extraño Patricio yo te quiero pero el vato genuinamente digibatallaste un poco la película pero que no fue su copo of tic sí de hecho ya tenía ya le iba a desacreditar con mi con mi pinche sarcasmo de toda la vida pero no toma estuvo bien o sea él explica que cosas que le gustaron que no le gustaron pero pues sí pero todavía no termina porque de pronto dice no comparto que fue un proyecto arriesgado y difícil de pichar es Barbie por amor de Dios el imperio creado por la señorona con mucho soporte de su esposo by the way es de las marcas más importantes del mundo y con un nicho muy grande y super fiel la peli iba a vender de cualquier forma algo parecido a lo que hablamos de que podía vender Pokémon FIFA e igual iba a ser un putazo comercial yo agrego parcialmente con él porque yo yo dudo muchísimo que Mattel esté hasta satisfecho con lo que salió pero como están aventando todas sus IPs para hacer películas fue de que la haga quien la tenga que hacer a mí me pagaron y chingue su madre no pero y obviamente si le reeditó no se va a quejar sí no ahí yo comenté espérate deja a cabo que yo lo traigo fresquito porque fue como de que probablemente mi amiguito no me entendió yo decía que no funcionaba el pitch no para la audiencia nosotros nos íbamos a tragar lo que sea que saliera de Barbie pero yo hablaba de la parte de que llegas con una idea así y que el señor de los dineros te diga va a huevo con tu película era más fácil que le soltaran un Barbie cascanueces live action que lo que vimos y eso es lo que a mí se me hace muy valioso tengo otro dato control de daños gracias por escucharlo y esta película se iba a hacer hace años con Amy Schumer con una barba inventora con un argumento mucho más débil que este yo sigo insistiendo en que probablemente nada más vendieron los derechos y se desentendieron completamente pero a eso me refería no a que no hubiera no que no iba a ser un putazo saliera como saliera o sea ya con nosotros ya la tenía comprado no pero yo por ejemplo ahí yo creo que yo más el argumento original de David de que es una película difícil de pichar porque no es como nada más voy a soltar porque hay dos maneras de hacer una película con una IP Illumination que dijo vamos a hacer Mario y lo vamos a hacer de la manera más segura posible todo por el libro y no vamos a retar nada y es muy diferente o sea o Mario Transformers que es como simplemente haz cosas que salga la IP y listo ya ahí está que todo vaya por las reglas y que siga un lore y ya y esta película picharla como ah si vamos a hablar un chingo de eso vamos a tomar estos temas que son per se políticos y que pueden dividir audiencias Mattel fácilmente pudo haber dicho animad o sea decir hay toda una secuencia donde todos ustedes ejecutivos de Mattel se ven como unos pendejos persiguiendo a Barbie de la manera por eso también dice que esa parte a Patricio no le gustó a mí me gustó precisamente por eso porque es como de está está rudo que se hayan dejado ridiculizar de esa manera y de que a nivel empresarial que hablen así de ellos porque están hablando de ellos frontalmente de güey es una empresa de vatos haciendo productos para niñas como le hacen y el vato también justificando ah de hecho una vez tuvimos una gerente aparte también se da el chiste de como madre como hijo de una madre sobrino de una tía hijo de una abuela vecino de una vecina esa es la parte que yo me refería de pichar eso porque llegas con la gente que tiene el dinero y es como mira voy a hablar de ti así porque esto es lo que representas para la industria esa es la parte a la que me refería en general no con nosotros vuelvo a lo mismo a nosotros nos vendieron esa película desde el hecho de que dijeron va a haber Barbie la película con Margot Robbie y Ryan Gosling claro el siguiente comentario Patricio Patricio te adoro sigue comentando así me rompió el corazón que este show no leían en los comentarios siguiente comentario pero más me rompió el corazón que mi lista de animes favoritos solo una coincidiera con Mario y una que se arrepintió de poner yo no me arrepentí de poner Death Note todos me bulearon por poner es el Moversenseya esa que estuvo casi casi así si yo también la tengo Crown Quest las flipantes aventuras de Fly y Evan super campeones y ya de Perdiz Castelvania o ya de Perdiz Castelvania que aunque ande con muchos capítulos está suave pero es animación americana y eso es como el tequila que si no lo es en Japón no le puedes decir anime si es nada más yo es la única razón por la que no lo pongo en el mismo yo por eso no puse Avatar la leyenda de Aang si no o capa Mikey me sentí muy pero podrían Doctor Stone Doctor Stone es francesa ¿a poco? hay un estudio francés pero otro en japonés a mí me vale hay un francés que les un japonés habla francés me sentí muy poco se no me enrede con estas listas no la idea es que él pusiera su 3x3 nos lo puso de alguna forma Sensei y Yu-Gi-Oh Dragon Quest super campeones y Castelvania nos faltaron 4 pero bueno caballeros te digo también yo lo tenía en mi lista porque también lo veía mucho con mi papá pero pues hay cosas las sopesas ya robé cuenta de Crunchy para ver lo que recomiendan le traigo muchas ganas a Full Metal Alchem Full Metal yo creo que sí le gustaría tal vez si si nos comparte su lista que ve yo escuchar sus 3x3 yo acá les dejo mi top 10 y me faltaron Sakura Card Captors Sailor Moon Ranma y Medio Yu-Gi-Oh ah Yu-Gi-Oh ah mira ah Yu-Gi-Oh Violet Evergarde ah está buena está buena está muy bonita Full Metal Alchemist Brotherhood gracias efectivamente Black Black Butler Black Butler por un momento por un momento creía haber leído la de la Biblia no Black Butler es el primer acercamiento de todos al Yaoi Yaoi ah uno empiezas ahí y luego terminas viendo Yu-Gi-Oh Nice ahí Dino Rey es del mismo fulano que hizo Boku no Pico ah 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 ver después de My Dress of Darling que mi único review hasta ahorita es que hay físicas yo no lo entiendo pero algo en mí se resiste a entender ese comentario citando a su productor en la película de Peter Jackson King Kong la gente cuando viene a ver este tipo de productos Martín vienen a ver pechos melones boobies cuando está pichando la película King Kong Jack Black le está diciendo y las nativas la gente que viene a ver esto viene a ver los ungabungas los cocobongos bueno Black Bottle Black Butter Blotter Butler Black Butler Black Butler se me traba ahí Attack on Titan My Next Life As A ese está padre vi los primeros episodios estaba padre Spy Family ah Spy Family pero dice una película de anime que recomiendo es Veo preciosa el culón de Mamoru lo único me falta de Mamoru pero la voy a buscar la voy a buscar la voy a buscar la voy a buscar la voy a ver hace poquito y no mames que bonita está la quería nominar para el Oscar de hecho que buena música tiene no sé pero también hay dato curioso los güeyes que hicieron la música son Millennium Parade que fueron los que colaboraron con Shinaringo para el opening de Yigo Kureko Work Work para un futuro Xeno Show estaría padre que hablaran de animes que amaron y que se quedaron inconclusos y los cambas los cambas ya en un 3x3 va a poner a cada caballero del Zodíaco igual allí añadiendo como a las porciones del X yo también me gustaría extender en el 3x3 porque yo entendí que eran anime o sea eran series y no metí ninguna película en el 3x3 yo me forcé a meter solo series pero es que no voy a dejar a Miyazaki afuera no es que pase sino que también estaría chido expander uno de películas películas yo creo que debemos ir pero para próximos 3x3 es ir directo al 3x3 porque si es muy tardado arrancarlo de los 4 y aparte metimos o también hacer más o menos un cálculo matemático y irnos moderando en cuanto a tiempo cada quien tiene 30 minutos como en Big Brother que tenían 5 minutos para meterse a bañar con agua caliente así como en los Oscars que te pones por último nos daban por último capítulo por último este lax dice esta semana en fenomenoide no duras más de 15 minutos 15 minutos tranquilo viejo es sexo no la versión extendida del señor de los anillos no el Snyder Cut bueno pues eso fueron todos muchas gracias por haber comentado comenten aquí abajo que opinan de la tecnología y de otras cosas que hablamos en este Sano Show de qué hablamos ustedes comentan la conversación para que esto fluya y nos vemos en el siguiente Sano Show donde tal vez y solo tal vez digamos nuestras redes al inicio si las dijimos si las dije hoy sí sí entonces ponga atención cuando salen y y y hablemos de Oppenheimer de Sacred Invasion y de todas esas cosas que ustedes ya vieron y nosotros no o tal vez la mitad vean amigos Nolan es este arte pero no le digan no le digan porque se la cree se murió Gine O'Connor y si es cierto señora